Música Guardo la brisa, me llega hasta tu corazón Si me llamo, me pregunto, ¿qué te pasa? Todavía, vida mía, todavía Guardo un beso y un suspiro para verte Si me falta, no me canso de extrañarte Todavía, vida mía, todavía Quiero verte a la vida fría Para verte, la suya, la brisa Todavía, vida mía Todavía, vida mía Guardo un beso y un suspiro para verte Muchas gracias, gracias Gracias por ver el video